Antes de la visita, el gobierno colombiano fue insistente en el negacionismo, como lo ha sido históricamente, también negó las desapariciones forzadas en el marco del paro nacional y la mesa de trabajo sobre desaparición forzada, de la cual hacen parte todas las organizaciones que hoy nos acompañan, pues ha estado en esta labor de documentación y de contrarrestar también ese negacionismo. César, ¿qué pudieron contarle a la Comisión Interamericana sobre la respuesta estatal a este fenómeno de desaparición forzada en el marco del paro nacional? Respecto a la pregunta, pues como se ha dicho, la mesa de trabajo sobre desaparición forzada ha logrado establecer estos instrumentos legales de comunicación con la Comisión de establecimiento de las denuncias y de atención directa a los casos que se han presentado en el contexto y con ocasión del paro nacional de las movilizaciones que se han presentado. Se le ha instado, se le ha solicitado a la 6DH que revise con profundidad cada uno de estos casos, como bien lo dice Adriana, dado que en circunstancias generales el Estado colombiano se ha negado sistemáticamente a reconocer que hay desaparición forzada y esto implica que no tengamos atención directa de mecanismos de investigación criminal que permitan que se dilucide la situación en la que están estas personas en este momento. Muchas de ellas fueron tomadas prisioneras por por agentes del Estado que no sabemos en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron trasladadas a dónde, ni mucho menos nos han permitido establecer la situación que se presentó posterior a que luego aparecieran, porque aquí hay que recordar que así sea por minutos, estas personas tuvieron una retención de orden arbitrario que de ninguna manera podemos dejar que no, que se justifique como simplemente lo dijeron algunos tomadores de decisión de que estaban embolatadas en medio del paro, ni mucho menos estas cosas. Para nosotros y nosotras es muy importante que se reconozca que la desaparición desaparición forzada hizo parte de la práctica estatal de la protesta, hizo parte de la actuación deliberada, exagerada y exacerbada de la fuerza pública en todos los contextos como se manejó y determina también una serie de criminalidades que están por documentarse y que de la mano de todas las organizaciones de la mesa de desaparición forzada y de las plataformas de derechos humanos estamos promoviendo esa documentación para que se pueda actuar también en derecho, tanto en la jurisdicción colombiana como ante la instancia de la Comisión Interamericana, dado que pues aquí todavía, y bien lo decía Jael hace un momento tememos que la independencia judicial por la cual se actúe en estos casos esté soterrada, esté capturada previamente como han capturado y ha cooptado Duque Márquez, todo el esquema de control y de organismos de control que el Estado colombiano y el Estado social de derecho tiene. Muchas gracias Angélica, las colegas y las colegas que han participado en esta mañana y en este balance es muy importante los mensajes que han dejado. Yo diría que hay un mensaje general muy importante para el gobierno de Duque Márquez y es que respete la protesta social, que abra ya las negociaciones sin más dilación con el Comité de Paro y con todas las instancias de movilización que están dadas en el país ya no es solamente una instancia, allí se está reconociendo toda la articulación por supuesto pero esto implica también empezar a revisar qué está sucediendo también con esta reforma a la policía una reforma a la fuerza pública, hemos dicho desde el movimiento de víctimas y desde las plataformas que es vital en este momento asegurar un cambio, una reforma para una fuerza pública para la paz que sin duda hace falta en este momento de implementación para ver si para la perfidia, para el asesinato y para la desaparición forzada de personas. De esa misma manera tenemos que decir que se supla y se surta el efecto de los compromisos internacionales que se tienen por parte del gobierno nacional y del Estado colombiano para que no se siga cometiendo la arbitrariedad de la desaparición forzada como un ejercicio que se practique desde los escenarios de la policía y la fuerza pública en general. En ese sentido es fundamental que esa negociación pase también por las garantías de integridad, de suficiencia, de debido proceso para todas las personas que se están movilizando. Yo diría que esos son los elementos centrales para dar paso al resto de los compañeros y compañeras de la policía. Gracias. Gracias.